A falta del cierre de la vela semanal, lo cierto es que podemos ver lo bien que le ha sentado el mercado las cuentas que acaba de presentar Banco Santander correspondientes al primer trimestre del ejercicio. De hecho, cerrar así, como parece, no solo estaría cerrando el hueco bajista semanal y mensual que presenta los 4,50 euros, el equivalente a los 9.545 puntos del IBEX 35, sino que además estarían superando los máximos de marzo. O lo que lo mismo es la primera vez en un año que los títulos de Banco Santander construyen un primer máximo creciente y como siempre me gusta decir, por algún lado hay que empezar. La siguiente zona de resistencia a la que parece dirigirse la encontramos en los máximos de noviembre en los 5,32 euros.